Luis Roel Alba. Luis Roel Alba ha sido vicepresidente del Congreso de la República, es abogado constitucionalista y docente universitario además, y vamos al saludo con él. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por tu invitación. Muy bien. En este informe, que ya se ha filtrado ya la prensa, dice, en el presente caso se ha acreditado que la investigada Liz Patricia Benavides Vargas interfirió en la investigación fiscal seguida contra su hermana Enma Rosaura Benavides Vargas, etc. Cuando dice en el presente caso se ha acreditado, ¿qué está diciendo el informe? El informe está señalando, según lo que tú bien has expresado, que la ponente de este mismo documento, que es la doctora Inestello, claro, tiene la convicción a través del material probatorio de que sí ha habido ahí una falta por parte de la FICA de la Nación. Entonces, hay que advertir de que esta es la convicción del oponente. Todavía falta de que esta sea también la convicción del resto de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, esa convicción entiendo que en estos ámbitos está sustentada por evidencia... ...de un material probatorio, que justamente los hechos por los cuales en su momento se le suspendió, en su momento se le abrió investigación, que en su momento generaron estas consecuencias a la ex FICA de la Nación, Patricia Benavides, en relación al caso su hermana en específico, hoy esos hechos ya tienen una corroboración no solo jurídica, sino también en material probatorio. Como ya he adelantado, esta es la convicción que tiene la ponente. Ya tendrá que someterse a juicio también del resto de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para ver si esa convicción también se genera en ellos. Y no solo eso, acuérdense que también queda la audiencia, en donde justamente la imputada, en este caso la ex FICA de la Nación, Patricia Benavides, va a tener que ejercer su derecho a la defensa y tener que debatir justamente esos puntos con también su material probatorio. Porque ahí, recién, en ese debate, ya sea la convicción generada por la ponente como la defensa planteada por la ex FICA de la Nación, al resto de miembros, e inclusive a la ponente, puede hacerle cambiar de opinión o no. Correcto. Entonces, no es que el 18 toman la decisión, no. El 18 analizan el pleno, el informe, luego se convoca a la, digamos, a la acusada, si cabe el término, a su abogado, ellos expresan su posición respecto de este informe y luego ya se toma una decisión final. Exactamente. Y además, hay que ver también, a partir de este informe, qué otras pruebas puede también tener la defensa, para poder ir contravenir, o contradicir, perdón, las mismas. Claro. Ahora, también tiene derecho la defensa, digamos, de presentarse y expresar su posición antes del informe, lo cual sucedió. Pero se acordará usted que ella va con el doctor Jorge del Castillo y después se retiran, porque asumen que las condiciones no están dadas. Claro. Hasta el momento de que se dé, justamente, la fecha que es el 18, si no me equivoco, puede presentar escritos que amplíen sus argumentos, dentro de sus escritos ampliar lo que es el material probatorio para ejercer su mejor defensa, conforme a la estrategia de sus abogados. Tengo entendido que no solo el doctor Jorge del Castillo es un abogado de la exfiscal de la Nación, sino también tiene otros abogados que son parte de su equipo de defensa, los cuales, en su conjunto, considero, van a tener que tomar las mejores decisiones, porque, acuérdese que son varios frentes que tiene la exfiscal de la Nación, no solo la Junta de la Nación de Justicia, sino también en el Congreso, también en el propio Ministerio Público. Entonces, son varios frentes en donde una mala defensa en alguno de ellos puede tener como consecuencia una mala defensa en los otros. Muy bien. El doctor del Castillo ya ha solicitado que se postergue esta reunión del 18 para el análisis de este informe. Y hay quienes dicen, digamos, en el marco de las apuestas imaginarias, quién va a llegar primero. O es que la Junta Nacional de Justicia, con su análisis, y al final, al final ya destituyendo a la Fiscal Suprema, o el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a pedido del Congreso para que terminen fuera de la Junta, en Estello y en Aguilar. Y es justamente que en Estello es la ponente. La ponente. Ese también es muy interesante, porque la idea es de que lo que ha hecho el Procurador es solicitarle al Tribunal Constitucional que se pronuncie si la medida cautelar que ha otorgado el Poder Judicial en favor de los, bueno, reincorporados miembros de la Junta de Justicia, Aldo Vázquez, e inestelló, siendo ella el oponente, como ya hemos mencionado, afecta o no afecta, contraviene o no contraviene, lo dispuesto por su sentencia que ya el Tribunal se había pronunciado en un conflicto entre el Congreso de la República y el Poder Judicial, en donde el Tribunal Constitucional señaló de que las decisiones políticas que se asuman dentro de la discrecionalidad del Congreso no podían ser menoscabadas, no podían ser afectadas por decisiones judiciales. Lo que ha hecho el Procurador es lo más razonable y dentro del ámbito constitucional lo que se espera, que sea el propio Tribunal Constitucional que evalúe si su sentencia está debidamente cumplida o no. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si el Tribunal opta porque tienen que irse de la Junta a ambos? Bueno, el Tribunal no va a decir eso, el Tribunal va a señalar, si fuera, por ejemplo, en ese sentido que tú mencionas, dirá si su sentencia ha sido cumplida o no cumplida por el Poder Judicial. Si no ha sido cumplida, lo que dirá el Tribunal será de que toda decisión judicial en contra de su pronunciamiento sea declarada inválida por inconstitucional, por ir en contra de la sentencia. Ya de ahí, lo que va a tener que hacer el Poder Judicial es que esa decisión se declara nula y va a tener que volver a pronunciarse. ¿Ese informe sería nulo? El de Inestello, digo. Ahí habría que advertir, como tú mencionas, ¿qué va a ser primero? Si la decisión del Tribunal Constitucional o justamente la decisión de la Junta en base a lo resuelto por Inestello, propuesto por Inestello y además los votos, porque también votaría Aldo Vázquez y la misma Inestello en esta decisión. Así es. Situación complicada, ¿no? Exactamente. En el marco de la crisis que estamos viviendo. Bueno, también quería mencionar la situación del Jurado Nacional de Elecciones a propósito de este tema que ya es, digamos, puesta en conocimiento de la opinión pública, los entes electorales, la acusación constitucional como un arma legal del Congreso para subordinarlos. Es un tema que todavía no, digamos, no ha concluido. Están, creo que... Primero está en la Comisión de Constitución que ha tenido un indicado también favorable y ahora falta que llegue al Pleno. Y para que llegue al Pleno, como es una reforma constitucional, tiene que haber dos votaciones, dos más de 87 votos en dos legislaturas distintas o menos de 86 votos en una votación de una legislatura y ser refrendado por referéndum, como manda el artículo 206 de la Constitución. Falta todavía mucho. Pero en relación a ello, lo que ha hecho el Congreso de la República es recoger una exhortación que hizo el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias, en diferentes momentos, de diferentes colegiados. En donde lo que dice el Tribunal Constitucional en esta última es, siendo el sistema electoral, el jurado de las elecciones, la OMP y el RENIEC órganos constitucionalmente autónomos y por lo tanto todos sus titulares son altos funcionarios, lamentablemente, como se dio la metodología de nuestra Constitución en el 93, que fue una mala metodología en su modo de realizarla, se obvió a estos funcionarios y a estos órganos dentro del artículo 99, en donde estos altos funcionarios tienen la prerrogativa del antejuicio político y también tienen la ser pasibles del juicio político. Lo que ha propuesto y exortado en su momento es que se entiende de que para que haya uniformidad en cuanto a los órganos del Estado, sobre todo los órganos constitucionales que forman parte de la estructura básica del Estado y como todos, o la gran mayoría en este caso, tienen la prerrogativa tanto antejuicio, que es una protección, ojo, es una protección que tienen los altos funcionarios para actuar correctamente con sus funciones e impresiones políticas. Por lo tanto, sería más bien una protección más que un ataque. Y en el otro caso, claro, lo que más bien la crítica... ¿Usted cree que el Congreso quiere proteger a los...? Más que proteger, yo lo que creo es que ha tomado la propuesta, la exhortación del Tribunal Constitucional que se da en el 2003, se da en el 2012 y ahora último, en el año pasado, para que se uniformice todo lo que es la acusación constitucional para todos los altos funcionarios. Porque si el Contralorio en la República, inclusive, un ejemplo, el Contralorio en la República es posible también antejuicio y juicio político. los fiscales supremos también, los miembros del BCR, el Banco de Estudios Reservables, también lo son. Entonces, los únicos que están alejados de ellos son los miembros y los titulares de los órganos electorales que también son órganos constitucionales autónomos. Yo creo que lo que se busca, claro, en el ámbito teórico del deber ser, es uniformizar. Claro. Lamentablemente... Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. En la teoría y uniformizar la Constitución que es lo que más nos falta porque la Constitución lamentablemente no lo es. Pero usted sabe que la trastienda... Exactamente. Ahora va el segundo tema. En la teoría constitucional, eso está perfecto. En el ámbito político, el gran problema es que muchos congresistas utilizan la denuncia constitucional como un medio de amedrentamiento. Hace poco, acuérdese que se ha denunciado constitucionalmente al fiscal de la Nación encargado, Villena, por haber justamente promovido investigaciones a congresistas. Eso es una clara evidencia de una vendetta política. Así es. En donde se utiliza erróneamente, equivocadamente, un instrumento de control político como es la acusación constitucional de manera irrazonable, de manera desproporcionada y no como lo que debería ser dentro de un Estado constitucional de derecho, una herramienta para someter a la Administración de Justicia a los altos funcionarios que cometen delitos de función o infrigen la Constitución. Muy bien. Me parece válido por lo que usted ha sustentado, digamos, dar cuenta de lo que expresa el pronunciamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que es hecho público hace días. Dice, resultaría contrario a los principios que sostienen a un Estado constitucional y democrático de derecho, sobre todo a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad que se permita que un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso de la República tenga la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones. Este organismo proclama los resultados de los procesos electorales como las elecciones presidenciales y congresales. Resuelve procedimientos y controversias jurídicas en la que las organizaciones políticas representadas en el Parlamento a través de bancadas tienen la condición de parte. La posición en contra de incluir a los miembros del sistema electoral dentro de los sujetos pasibles de ser sometidos a un juicio político a cargo del Congreso de la República en modo alguno implica que se promueva la impunidad o ausencia de control alguno de la actuación del Jurado Nacional de Elecciones puesto que sus decisiones pueden ser cuestionadas ante la jurisdicción constitucional. Asimismo existen mecanismos para nombrar evaluar y destituir a quienes ejercen la judicatura lo que no puede estar fundamentada en el contenido de sus decisiones sino de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos objetivos e imparciales. Respecto ahí hay dos temas que el jurado como colegiado en su pronunciamiento no están siendo bastante veraces ¿en qué sentido? por un lado ellos están señalando que quiere ser una isla ajena del control de la acusación constitucional es como si el Contralor General de la República Anderson Schack por hacer informes de control a todos los altos funcionarios inclusive al Congreso de la República tenga miedo de que luego un grupo de congresistas lo denuncien a él porque ha actuado de acuerdo a sus funciones ese es uno de los ejemplos entonces no puede haber islas alejadas del control ¿por qué? porque si no de esa manera entonces estarías discriminando ah muy bien a ciertos altos funcionarios si les puedo aplicar el control político y a otros no y ahí hay un primer error el segundo error que señala el comunicado es de que pueden someter sus decisiones a la justicia constitucional y efectivamente lo pueden hacer a través del amparo electoral el proceso de amparo que busca revertir las decisiones finales del jurado de las elecciones que afecten derechos constitucionales o el debido proceso dentro de estos procedimientos dentro del sistema electoral pero eso son para las decisiones no son para por ejemplo sancionar si por ejemplo uno de los miembros o el sistema electoral el jurado de las elecciones en específico afectó o no tus derechos políticos por ejemplo ¿qué pasa si usted quiso participar en una elección? y lamentablemente le impugnan va al jurado de las elecciones en primera y segunda instancia le rechazan y no participa luego va a la justicia constitucional y luego de cinco años usted era candidato era pasible ser candidato y que el jurado se equivocó en sus dos instancias ¿qué sucede? usted claro usted puede luego solicitar una reparación civil pero ya le afectó sus derechos sus derechos políticos su expectativa política ya fueron afectados muy bien entonces frente a esa situación usted no creería que como ciudadano porque un ciudadano también puede presentar denuncias constitucionales cuando ha sido afectado por un alto funcionario usted no sería capaz de presentar una denuncia constitucional contra los miembros de los jurados de las elecciones que afectaron sus derechos políticos claro que podría entonces ¿por qué justamente no permitirles a los ciudadanos y a los órganos que ejercen el control político completar este círculo de órganos y poderes que están en la constitución que son pasibles de este control muy bien entonces para cerrar el tema desde el punto de vista de lo técnico usted está de acuerdo con que esto tenga que hacerse nadie tiene patente de coerzo exactamente nadie puede ser una isla que esté protegida respecto a otras porque además afectaría el derecho de igualdad de todos los funcionarios así es pero en cambio desde el punto de vista político usted acepta que hay sí el hay abusos y lo digo de esa manera muy clara y que lo que se pretende por lo tanto con esto es justamente un aprovechamiento yo esperaría según lo que ayer entrevistaron en otro canal al doctor Rosales Arena que es el presidente del Juegos de Elecciones es de que él vence su mandato en noviembre no va a pedir reelección entonces lo que va a pasar es de que si se da esta primera votación en el pleno recién vamos a tener en el segundo momento este una recomposición del jurado de las elecciones cuando ya esta norma tenga vigencia es lo más probable por lo tanto no le podrían acusar constantemente por ejemplo al doctor Rosales Arenas porque los hechos ocurridos durante su gestión han sido previos a la posibilidad de que pueda ser acusado ojo en el caso de Rosales Arenas a diferencia de los actuales miembros del jurado de las elecciones a él si le corresponde el juicio y ante juicio político porque es juez supremo no por ser miembro del jurado de las elecciones muy bien vamos un ratito a la pausa y regresamos para seguir conversando con Luis Robel Alba nueva app de derrama magisterial maestro y maestra realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano con el nuevo app derrama magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar solicita un crédito consulta el estado de tu cuenta individual accede al estado de tus créditos actualiza tus datos accede al servicio de asesoría legal gratuita ubica nuestras oficinas a nivel nacional descárgalo hoy mismo en tu play store derrama magisterial seguridad social para el maestro bienvenidos a mi lugar favorito les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar aquí encuentras de todo y si huevo y me gusta lo personalizan a mi antojo elijo el color la tela todo a medida y también puedo tener que reparar todos mis muebles además el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible y por si fuera poco siempre encuentro estacionamiento somos Plaza Hogar muy bien seguimos aquí en Nativa Nos Conecta esto es Pulso Informativo estamos conversando con Luis Roel Alba y ahora hablemos un poquito sobre Aníbal Torres porque el Congreso de la República no consiguió los votos necesarios para inhabilitarlo por 10 años lo querían inhabilitar porque lo acusan de azuzar a los dirigentes sociales estos consejos de ministros descentralizados etcétera etcétera donde él promovía este los actos de violencia en fin bueno no lograron los votos sin embargo me pareció que en la noche empezó a circular un oficio de fuerza popular o una carta a oficialía mayor solicitando la reconsideración alguna opinión sobre este caso de la no inhabilitación por lo menos hasta el momento de Aníbal Torres por favor bueno en el caso de Aníbal Torres acuérdese de que no es el único caso que tiene tiene varias denuncias constitucionales todavía en proceso tanto en la subcomisión de acusaciones constitucionales como en la subcomisión permanente que todavía no llegan al pleno esta ha sido una de varias y creo que si bien una reconsideración en trámite lo más seguro es de que no se logren los votos porque se necesita una alta votación para lograr una inhabilitación de ese calibre de 10 años y además de las denuncias que han sido promovidas creo que esta era una de las la más débil porque se prestaba mucha subjetividad e interpretación de los mensajes que dio Aníbal Torres y la presunta vinculación de los consejos centralizados con otras acciones del gobierno en ese momento entonces siendo una de las más débiles creo que si se está guardando algo para más adelante creo que vamos a tener casos donde haya más pruebas donde exista algo más objetivo y donde inclusive los que hoy han votado en abstención o en contra pueda tener convicción para sancionarlo políticamente en el caso de Aníbal Torres creo que todavía en relación a la persona hay todavía varios casos pendientes y esperemos como sean en estos meses muy bien quizá para algunos pueda ser una pregunta ociosa para otros no necesariamente pero el narcotráfico y la minería ilegal al margen de otros intereses oscuros están en el Congreso de la República usted tiene la sensación yo tengo como que dice no pruebas pero tampoco dudas ¿en qué sentido? cuando se amplió el reinfo hasta diciembre a través de una norma del Congreso que pasó sin dictamen de comisión que pasó por junta de portavoces a través de un acta virtual directamente al pleno del Congreso de manera bastante presurosa antes que vencer el plazo de marzo para ello para que se cerrara definitivamente el reinfo ya deja muchas sospechas y no solo es que culpemos a un partido porque la votación a favor de esta norma fue de diversos congresistas de distintos partidos que están en Congreso hay una llamada atención si creo que los órganos disciplina de todos los partidos políticos que tienen representación del Congreso para llamar disciplina a estos a sus militantes que son congresistas porque no puede ser de que se esté dando tantas facilidades a la minería ilegal que se esconde bajo el tamiz de la minería informal para que actúen fuera de la ley porque ellos pueden decir no es que el reinfo me da una cobertura legal hasta diciembre sí pero lamentablemente ¿hace cuándo estamos con el reinfo? ya casi una década o más si no me equivoco y hasta ahorita no tenemos que la formalización ha llegado a más bien a lograr un impacto positivo si no más bien todo lo contrario más aún la minería ilegal está ahora si no es más peligrosa que lo que es el narcotráfico porque el narcotráfico utiliza más bien la minería ilegal para lavar dinero la minería ilegal tiene organizaciones criminales la minería ilegal promueve la esclavitud la explotación de niños la explotación de la mujer que es la prostitución tiene también lo que son las afectaciones a la propiedad privada acuérdense lo que pasó en Pataz en la minería la poderosa también ha afectado la vida y la salud de varios peruanos cuántos muertos justamente de los ataques a la minería formal han tenido los trabajadores que han fallecido o han sido heridos entonces la minería ilegal creo yo que ya está incursionando en la política y la preocupación que yo tengo es que no solo en el Congreso sino también genera presiones al Ejecutivo porque si el Ejecutivo hubiera señalado de que su política de Estado es enfrentar la minería ilegal que está bajo el tamiz de la minería informal hubiera observado la ley del Congreso y no lo hizo bueno usted dice palabra más palabra menos los partidos políticos deben darle un jalón de orejas a estas bancadas que están representadas ahí el mayor tema que yo tengo es que en el 2026 la minería ilegal y se esté utilizando los partidos políticos que ahora son más de 20 casi 30 si no más para infiltrarse para tener congresistas ahora diputados y senadores justamente sobre eso iba mi pregunta porque usted está pidiendo que los partidos políticos corrijan a sus congresistas pero acaso estos partidos políticos no se están convirtiendo ya si no se han convertido ya en organizaciones criminales yo por eso que señalo la gran necesidad de que para el 2016 desde ahora ya se estén formando cuadros políticos para presentarse tanto a las elecciones presidenciales a las elecciones de diputados y senadores y que ya los partidos estén revisando los antecedentes y el entorno de cada uno de esos posibles candidatos porque no vaya a ser y repito de que se estén infiltrando a los partidos políticos personas cercanas a la minera ilegal que defiendan los intereses dentro de los órganos políticos como es el poder ejecutivo el poder legislativo acuérdese bien que eso hizo el narcotráfico en Colombia tener infiltrados en los partidos políticos para que luego ellos definir sus intereses justamente en la toma de decisiones usted pertenece a Acción Popular ¿le da miedo? ¿le da temor? ¿cómo marcha al interior el partido? el Partido Acción Popular después de más de siete años estamos ya volviendo a la institucionalidad ya tenemos un consejo directivo tenemos secretario general nacional tenemos secretarías departamentales tenemos ya instalado los comités de disciplina estamos esperando y eso sí es un llamado que yo hago al secretario general de disciplina a que empiece y hace su trabajo a que por favor usted que tiene la alta responsabilidad de volver a establecer la disciplina en el Partido Acción Popular evalúe ya sea de oficio o a pedido de algún militante colisionario que presente su anuncia de parte a que inicie las investigaciones y presente los casos ante la sala uno y dos de los comités de disciplina de nuestro partido para que así podamos sacar a los malos militantes a los que tanto han hecho daño no solo al partido sino al país ¿está hablando del mundo del águila? lo estoy hablando de no puedo decir de quién es porque para eso se encarga el secretario general es Juan Abad ahora el secretario general de Acción Popular reconocido por los órganos electorales es Juan Abad no hay otro me pregunto porque a veces se han habido hasta dos no pero ahora no ahora ya está es más está aceptado ya en el partido de que nuestro secretario general es Juan Abad pero el secretario general de disciplina que pertenece al consejo directivo de Juan Abad mira imagínate que yo siendo un militante de Acción Popular de tantos años no conozco el nombre del secretario de disciplina porque está desaparecido no realiza ninguna acción teniendo casos tan importantes de ex congresistas de ex congresistas de ex alcaldes municipales y de otros militantes que han hecho tanto daño al partido y que él ni siquiera se ha pronunciado estamos en lo mismo exactamente y por eso al secretario general Juan Abad a llamar y tomar orden en ese caso termino con esto que puede ser anecdótico militares en retiro en el congreso de la república Montoya Cueto que abra Williams Zapata y quizá otros reciben sueldo del parlamento y pensión eso está bien está mal si no me equivoco en ese caso lo que se hizo fue una este reforma legal que justamente permitía si eres pensionista puedes tener tu pensión por un lado y al mismo tiempo si estás trabajando seguir teniendo tu este dispendio o no como todo contrato laboral no tu pago remunerado ahí como se dice la ley es lo que manda si hay una ley que lo habilita tendríamos que ver más bien si ellos han tenido algo que ver con la promoción de la misma y si también han votado pero al margen de eso usted que piensa está bien o está mal yo sé que es ley pero está bien o está mal yo creo que en el caso de los de los congresistas que tienen este beneficio deberían por un tema de decoro señalar al ente que le da su pensión que como ellos están trabajando que no se le dé la pensión hasta que terminen de elaborar muy bien doctor ha sido muy amable muchas gracias al doctor Luis Robel Alba vamos de inmediato a la pausa regresamos vamos